¡Wow! ¡Wow! ¡Upsi! ¡El más divertido! ¡Interesante! ¡Hola, Hockey! ¡Hola, Burgi! ¿Van a venir esta noche a la fiesta de Wusselburgo? ¿A la fiesta de Wusselburgo? ¡Por supuesto! ¡Será muy divertida! ¡Vaya, vaya! ¡Suena divertido! ¡Debería ir a esa fiesta! ¡Sólo irán los más divertidos! ¡Oh! ¡Hay que ser divertido para ir! ¡Me pregunto si lo soy! ¡Pues, pero puede serlo! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Es fácil! ¡Nos encargaremos! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Ahora sí soy divertido! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Esto es un gran error! ¡Es imposible que yo sea divertido! ¡Pero ya no eres! ¡Eres el señor divertido! ¿De veras? ¡Claro que sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Nos vemos en la fiesta! ¡Está bien! ¡Nos vemos en la fiesta! ¡Nos vemos en la fiesta! ¡Nos vemos en la fiesta! ¡No eres nada divertido! ¡No! 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 ¡No es su culpa! ¡Tengo que aceptarlo! ¡No soy el señor divertido! ¡Sólo soy el simple Walden! ... ... Chépte.